Don't think about it, just move your body, listen to the music, sing oh yeah oh, just move those left feet, go ahead get crazy, anyone can be... Charlie Brown, oye Charlie Brown, sujetaré el balón para que tú lo patees. Dices que lo sujetarás, pero lo que pasará en realidad es que lo quitarás y aterrizaré de espalda y me mataré. Pero siento que ya te estoy conociendo, ahora entiendo que eres bueno, compasivo, valiente y gracioso. Nadie le quitaría un balón a una persona con todas esas virtudes. Tienes razón, yo jamás le quitaría el balón a una persona con todas esas virtudes. Voy a patear ese balón hasta la luna. Y confiado, olvidé mencionar confiado. Una ronda de sodas para nuestro héroe, el as de la guerra. ¡Ah! Mmm... ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!